Ya está en el aire Juan Manuel Cao, a fondo. Bueno, muy bien. ¿Quién ganó realmente el debate vicepresidencial de anoche? Y fíjense que digo realmente, después van a ver por qué. Hay más preguntas, ¿no? ¿Qué influencia tendrá en las elecciones? ¿Por quién se decidirán los indecisos? ¿Y por qué se han hecho inevitables las comparaciones con el debate entre Trump y Kamala Harris? De todo eso hablaremos y discutiremos ahora mismo. Muy buenas noches y bienvenidos a fondo. Bueno, para asegurar que tengamos las dos partes, nos acompaña Luis Fernando Atencio, analista demócrata. ¿Cómo estás? Buenas noches y también buenas noches, señora Gloria. Que después de la última bronca no ibas a venir. No, no, yo siempre estoy aquí. ¿Cómo no? Tenemos a Julio Chile, analista republicano. ¿Cómo estás? Un placer, Juan Manuel. A ver, la pregunta básica, ¿no? ¿Quién ganó el debate ayer, anoche? ¿No a mí? Claro. Y creo que la realidad es que vemos, indiferentemente de lo que piense cada persona, la mayoría de las personas, dando republicanas como demócratas, van a decir que cada uno de sus candidatos ganó. Yo creo que lo más importante, como mencionabas ahorita en la entrada del programa, es que los independientes sí piensan algo específico. Y los independientes, si vemos la encuesta de esta mañana, por ejemplo, del portal político, están 44% a favor de Tim Walls y 36% a favor de J.D. Vance. El resto están indecisos todavía. Entonces, si vemos con los indecisos, el ganador de anoche fue Tim Walls. Pero también diría que quien ganó realmente fue el civismo anoche. Porque indiferentemente de las cosas que vamos a hablar ahorita y vamos a diferir en estos momentos de quién ganó y qué se habló, creo que fue un debate mucho más cívico y creo que ese es el tipo de debate que los estadounidenses quieren. Ya estamos, creo que, saturados de ese tipo de discurso político, de interrumpirse, de hablar mal del otro, de degradar al otro, que trabajó el presidente Trump en su momento. Esa es la verdad. ¿Quién ganó ayer? Definitivamente J.D. Vance. Y no lo digo yo, ni lo dicen los republicanos. Lo dicen la mayoría de los escritores del New York Times, la mayoría de los políticos del CNN. O sea, estamos hablando de personas que no favorecen al partido republicano porque encontraron en J.D. Vance probablemente uno de los mejores abogados del concepto MAGA. Yo creo que eso nosotros hemos hablado muchísimas veces de una de las deficiencias de Donald Trump, que es su estilo. Y J.D. Vance reúne sustancia con estilo. Yo creo que se proyectó, articuló el mensaje sumamente capaz. Ahora, fíjate, aquí estoy de acuerdo con Luis. Por eso dije, cuando pregunté quién ganó realmente, parece que realmente ganamos todos, ¿no? En el sentido de que se recuperó un estilo, digamos, de la época de Reagan, de George W. Bush padre, de esos políticos que parecían a veces hasta insípidos, ¿no? Pero que eran suaves, calmados, donde el contrario no era tu enemigo, etcétera, etcétera. Pero la diferencia que tengo con Luis, que me parece que quien logra eso con más eficiencia es J.D. Vance, no es Walsh. Walsh parecía, si se le hubiera entrado en batalla, estaba listo para entrar en combate, ¿no? Pero sí, ¿no crees tú que...? Totalmente, totalmente. La pregunta es si esa comparación favorece o perjudica a Trump. Mira, el propósito de estos debates es que cada candidato va con una encomienda, una tarea, una misión. La misión de J.D. Vance era apelar al voto femenino, era apelar a los centristas indecisos. Y yo creo que precisamente su mensaje... Y defender a Trump también, ¿no? Defender a Trump, por supuesto, abriendo las puertas del Partido de las Mujeres, que por esas cosas de la vida se le han tocado las teclas emocionales, por la desinformación acerca del aborto. Yo creo que precisamente J.D. Vance articuló el tema del aborto tal y como es, no como lo han estado inventando, de que se va a prohibir, que se va a ilegalizar en todo el país. Eso no es el caso. En ningún momento han dicho que van a adoptar una ley federal limitando el aborto. En ningún momento han aceptado los dictámenes del Proyecto 2025. Sin embargo, los demócratas siguen con esa gran mentira. Entonces, J.D. Vance articuló eso muy bien. Y yo creo que demostró que el partido republicano que Donald Trump ha, en efecto, producido un cambio de paradigma, sí es el hogar para gran parte de la sociedad estadounidense que no está interesado en preceptos neomarxistas, que quiere traer más industrias para acá, y que cree en la conservación del medio ambiente sin fanatismo, sin base científica, más allá de una ideología de ecosocialismo basado en pseudociencia. Así que por eso es que el propósito de él era, y por eso su lenguaje fue muy atractivo y muy enfocado en esos puntos, incluso... Muy calmado él, ¿no? El problema es si es su personalidad, si fue... Pero hay un momento de Walls que yo me confundí un poco, ¿no? Hice algunas averiguaciones que es con el tema de China, ¿no? De su relación con China, de su presencia, supuesta o no, durante la masacre de la Plaza de Tiananmen. Veremos. I came back home and then started a program to take young people there. We would take basketball teams, we would take baseball teams, we would take dancers, and we would go back and forth to China. The issue for that was to try and learn. I've tried to do the best I can, but I've not been perfect, and I'm a knucklehead at times, but it's always been about that. Those same people elected me to Congress. I will say more than anything, many times I will talk a lot, I will get caught up in the rhetoric, but being there, the impact it made, the difference it made in my life, I learned a lot about China. The question was, can you explain the discrepancy? No, just, all I said on this was, is I got that summer and misspoke on this, so I will just, that's what I've said. So I was in Hong Kong and China during the democracy protests went in, and from that I learned a lot of what needed to be in governance. A ver, eso es mentira, y nadie se lo señaló. Yo averigüe con toda responsabilidad. Él no está en China, en la China continental comunista, durante las protestas de Tiananmen. Porque las protestas de Tiananmen fueron en agosto, y la propia radio pública de Minnesota y otros medios descubrieron que en ese momento él estaba aquí, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces él dice que estaba en Hong Kong, pero no fue en marzo, las protestas fueron en marzo, y él llega en agosto. Entonces, ¿por qué, calculo yo, por qué él trata de cambiar la fecha? Porque no tiene cómo justificar que justo después de la masacre, él se va casi en un gesto de solidaridad a China, y luego crea un grupo de intercambios, como dijo, de pelotas, de no sé cuánto, y cambia la fecha dos veces, la cambia en declaraciones distintas, ¿no? Mi pregunta es por qué nadie le llamó la atención sobre la discrepancia. Bueno, sí le llamaron la atención sobre la discrepancia. Sí, justamente te voy a decir eso. Él dice que se pone como un... que a veces dice tonterías, ¿no? Mi pregunta, disculpa a él, ¿qué podría denotar esto? Nosotros que sabemos que hemos visto, en el caso cubano, que esos intercambios culturales, tanto también dominados por la inteligencia de los países comunistas... Es lo que en la comunidad de inteligencia se llama como un activo pasivo. O sea, no hay manera que tú puedas ir treinta y pico veces a China y volver sin estar siendo utilizado... El número también es mentiroso, el número. Es probable que sea más. Fíjate que él es un gran defensor del comercio con China comunista. O sea, por un lado está hablando del medio ambiente, toda esta hipocresía, y a la misma vez está con la nación que más contamina a favor de promover industrias que, en efecto, van a contaminar más el medio ambiente. Y ahí nos vamos por otro lado. La discrepancia, ¿te sientes conforme tú que vienes también de un país donde el comunismo se ha colado, como Venezuela, con esta respuesta? ¿Está tratando de ocultar algo o no? Creo que vamos a atacar por dos lados esto que me estás diciendo. Primero que todo, yo creo que es importante. A mí me gusta más un político que tiene capacidad de responder a sus críticas y poder decir, mira, sí me equivoqué. Eso lo vemos de Tim Walz, no lo vemos de J.D. Vance. Vemos a J.D. Vance que le hicieron preguntas concretas varias veces y no las respondió. Le preguntaron sobre las tierras federales y que donde ellos buscarían hacer casas ahí, no respondió. Le preguntaron sobre si iba a separar familias, como dijeron antes, en el caso de hacer deportaciones masivas, y no respondió. Le preguntaron sobre los resultados de 2020 y si Donald Trump perdió o no, y no pudo responder. Ahí vemos una clara diferencia. Espera, Julio, damos un segundo. Y también, por otro lado, bajo esta lógica que están poniendo acá, entonces Ivanka Trump también es una persona que es un pasivo, como un agente pasivo. ¿Qué están diciendo? No lo vas a comparar. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no ha dado los viajes? ¿Qué hizo Ivanka Trump? No ha sido gobernador. Es un tema de cantidad de viajes. No, no, no. Es un tema de viajar justo cuando acaba de suceder la masacre de Tiananmen. Que, por cierto, los periódicos hablan de 500 muertos. Yo, que cubrí eso como periodista, con muchísimas más podríamos... En realidad no se sabe por la censura. Pero estamos hablando, mira, y además él miente porque el 16 de marzo de 1989 hay una foto publicada de él en una armería de Nebraska, ¿no? Entonces, la idea es que si son una diferencia de meses... Bueno, la diferencia es que tú fuiste a China ya sabiendo lo que había pasado. No el cuento que él hace con lujo de detalle, con poco mitómano, de decir, bueno, es que yo estaba allí, me sorprendió y entramos a ver qué pasaba. No, no, tú fuiste consciente de que se había producido una masacre. Pero se disculpó inmediatamente y lo reconoció. No, no se disculpó. Yo admiro eso. Yo admiro eso. No se disculpó porque el 25 aniversario de la masacre volvió a decir la misma mentira. Ahora es que... Pero justamente acabas de enseñar un video. Ahora, ahora. Claro, pero está importante eso también. Porque la evidencia es mucha. Porque estamos hablando ahorita, es un candidato en este momento. Entonces, para mí es importante un político que pueda hacerlo. De nuevo, vemos un político que lo hace y un político que no lo hace. Los crímenes de lesa humanidad que comete China Comunista. Aquí no estamos hablando de que se equivocó de opinión. China Comunista es probablemente de los más de 100 millones de muertos. La mayor parte de ellos fueron en China. Y el régimen que está en el poder aún y el régimen al que él fue a visitar precisamente es el mayor productor de muertes. Entonces, es una apología muy tarde. ¿El tema es cuándo? El compromiso es medular. Y eso es innegable. Julio, no sé cualquier persona que haya interactuado con China en cualquier momento equivocado. ¿Va a ser Trump también? ¿Cuántos negocios ha hecho con Trump? No, Robert. ¿Cómo te vas a comparar Trump? O sea, los negocios que puede tener... Vamos a la pausa. Y continuamos con esta discusión. Y a la vuelta, el artículo que al parecer ha molestado al canciller castrista. También quiero hablar de eso. Muy bien. El régimen castrista, a través de su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, ha respondido a un artículo de nuestro gerente general, el periodista Miguel Cosío, publicado en The Washington Times. El artículo, firmado junto a Dale Blender, que es un oficial retirado de la CIA, abunda en las pruebas sobre la interferencia cubana en las elecciones norteamericanas. Y hace hincapié en el reporte de julio, del mes de julio, de la oficina de la directora de Inteligencia Nacional, que informó sobre los esfuerzos de Cuba para influir en las elecciones de este año. Según la nota publicada en EX, por el jefe actual de la diplomacia castrista, lo expuesto en este artículo es una calumnia y es una mentira. La afirmación, sin trafondo ni argumentos, dice que el gobierno de los Estados Unidos conoce perfectamente bien que Cuba no interfiere en elecciones de Estados Unidos. Pero en la misma nota, hace un gracioso requiebre al aclarar que, de todos modos, ellos defienden la firmeza de su derecho a la libre determinación, lo que parece ser una defensa a lo que consideran un derecho a la interferencia. Así que, si quiere tener acceso directo a este artículo, a las evidencias expuestas por Miguel Cosío y por Dale Blender, busque el artículo del Washington Times en las ediciones de este lunes y de ayer martes, o en nuestra página de internet, americatv.com, recuerde que te ve este E, ve la vidental E, o ve corta, punto com, bajo el título, las operaciones de interferencia del régimen de Cuba tienen como objetivo a los Estados Unidos. Dicho esto, continuamos con el debate con Luis Fernando Atencio, con Julio Chili, Luis es aquí valiente, viene a fajarse con los dos a la vez. Es divertido. Más o menos. Bueno, no va a ser divertido cuando nos siguen subiendo los precios. Un tema ausente ayer, o se tocó, creo, muy brevemente, yo a lo mejor me perdí ese pedazo, es la huelga portuaria. Y es importante, estamos hablando de 14 puertos desde Maine, hasta aquí, por Everglades, Miami, hasta Texas. Y hoy el presidente Biden apoyó la huelga, ¿no? Y a la vez le dice que se tienen que sentar a negociar. ¿Cuál es la posición del Partido Demócrata? Si sabes algo, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que es algo que está muy fresco todavía. Sin duda alguna, vemos que, pareciera que la discusión de política está sobre si utilizar esta ley, creo, del año 40 ahí. Sí, que le permita al presidente. Sí, porque se supone que las uniones, como lo vemos acá, están prohibidos hacer ciertos actos, como por ejemplo lo que está pasando ahorita, porque bueno, sí afecta definitivamente la nación en un momento, en cualquier momento la afectaría. Yo creo que lo que he visto, en este momento, el Partido Demócrata ha sido no directamente apoyar al sindicato, pero sí decir que tienen que sentarse a negociar por lo que ellos consideren. A mí, personalmente, me parece que el sindicato tiene ciertas inconsistencias con lo que está buscando. Está buscando mayores salarios, pero está también parando la innovación, porque hemos visto que a nivel mundial, en los puertos, se está automatizando mucho más. Tenemos, por ejemplo, en Países Bajos, que justamente las uniones apoyan y tratan de entrenar a sus trabajadores en contra de esto. O sea, no en contra de esto que no ocurra las innovaciones tecnológicas, sino que para que ellos mismos puedan asumirla más. Eso es lo que yo diría por ahí. Bueno, si se extiende, estamos, una huelga a cinco semanas de las elecciones, los efectos se verían en cuatro semanas. Es complicado, ¿no? Claro, y más que la actual administración realmente ha desperdiciado mucho tiempo en haber actuado tomando en cuenta la magnitud de las consecuencias. ¿cómo van a actuar si el presidente Biden es el primer presidente que se presenta personalmente en un piquete sindical? Pero es que eso, ahí es donde está, mira, ahí es donde está la hipocresía. Sí, pero espérale, creo que la falta de contexto, mejor dicho, es que ahorita el gobierno, la administración Biden-Harris está todavía respondiendo a los efectos del huracán Eleni, que ha devastado una buena parte. Es cierto, Trump fue el primero en llegar. Yo recuerdo cuando George W. Bruce se demoró en llegar a New Orleans con Katrina, la prensa le cayó y le dijo de todo, hoy es que llegó Kamala Harris allí, ¿no? Pero la prensa no ha dicho nada, ¿no? Ni lo va a decir, ni lo va a decir porque es que, bueno, los vemos en los debates, o sea, las moderadoras eran básicamente plantes del partido demócrata, eso yo creo que nadie puede decir que eran objetivas y Biden en la playa tomando sol, Kamala Harris en una recaudación de fondos y Trump fue el que estuvo visitando a los damnificados. A ver, bueno, vamos a ver, a darle un chance a J.D. Adams sobre Irán, habló en este caso. You yourself just said Iran is as close to a nuclear weapon today as they have ever been and Governor Walz, you blame Donald Trump. Who has been the vice president for the last three and a half years and the answer is your running mate, not mine. Donald Trump consistently made the world more secure. Now we talk about the sequence of events that led us to where we are right now and you can't ignore October the 7th, which I appreciate Governor Walz bringing up, but when did Iran and Hamas and their proxies attack Israel? it was during the administration of Kamala Harris. So Governor Walz can criticize Donald Trump's tweets, but effective, smart diplomacy and peace through strength is how you bring stability back to a very broken world. Bueno, ¿cuál es la posición aquí? Con el tema de Irán está supuestamente, yo agregaría algo que no dijo J.D. Vance, ¿no? ¿Quién fue el presidente que unos días antes de retirarse le traspasó miles de millones de dólares a Irán? ¿Quién fue? Dime tú. Obama. Bueno, por supuesto, mira, Obama y el tercer mandato de Obama, que es Biden, en efecto, han apostado todo por el islamismo chiita. Están favoreciendo, han desestabilizado totalmente el área, arruinando el acercamiento con los países moderados musulmanes como Jordania, Arabia Saudita, han tirado un petardo en el acercamiento que había con Israel, los acuerdos de Abraham, y si miramos el 7 de octubre, eso tiene nombre y apellido y es exclusivamente la República Islámica de Irán que alcanzó su capacidad económica para hacer eso gracias al dinero que, primero, como tú bien mencionas, Barack Obama y posteriormente la secuela del tercer término bajo el mandato de Biden. ¿Cuál es la posición del Partido Demócrata con relación al conflicto entre Israel y Hamas, Jehová, Irán? Creo que lo hemos visto bien claro en estos días es apoyar a nuestro aliado regional que es Israel y lo hemos apoyado pero también le hemos exigido cierto nivel de derechos humanos. Ellos tienen su autonomía para defenderse que lo han hecho y Estados Unidos lo han apoyado desde un principio y de hecho las únicas veces que no hemos podido apoyarlos como hemos querido ha sido justamente porque los republicanos en el Congreso no han querido aprobar los fondos para darle no solamente ellos sino Ucrania y también para la frontera es importante espera Julio no te interrumpo de ti te esperaría lo mismo de ti entonces yo creo que es importante que hagamos eso cuando los republicanos han sido llamados porque son mayorías en la Cámara de Representantes han sido llamados para defender este país y defender en el exterior a nuestros aliados principales como llámese Israel y también Ucrania no lo han hecho de inmediato de hecho han puesto sus intereses personales como el interés de Donald Trump de no votar por el paquete para darle más fondos a la frontera porque él mismo dijo en su momento que ayudaría a la campaña de Biden que ahora es la campaña de Harris que de hecho esa ley la hizo el senador Lainford que es republicano y es un republicano muy conservador entonces de hecho no entiendo muy bien qué quieren hacer pero bueno yo creo que es muy claro que solamente quieren tratar de ganar la campaña presidencial a todo costo y no importa ¿Quién mató a Soleimani? ¿Quién mató a Soleimani? por supuesto Donald Trump Donald Trump Donald Trump mató a Soleimani él fue su gobierno dio la orden ¿no? la fuerza de la mano la fuerza de la mano hay que tener hay que porcentar primero dio la orden primero tengo que dar una corrección y voy a para frasear a Golda Meier el día que los islamistas aprendan a llevar una guerra con el respeto de los derechos humanos como hace Israel habrá paz en el Medio Oriente el decir aquí y culpar indirectamente como acabas de hacer que Israel debe de comportarse cuando ha sido atacada brutalmente no ahora desde que lleva porque en Gaza se han tirado más de 30 mil cohetes a través de todos los años o sea es una guerra que nunca ha parado el venir y dar lecciones de moralidad a Israel que se está dando a defender realmente el gran problema que tienen ustedes que están atados con el marxismo palestino ese es el problema que tienen y no se pueden divorciar por eso es que ponen a el señor Walsh sobre el que era o que es el gobernador de Pennsylvania que hubiera sido mejor candidato para los demócratas de vice porque no pueden perder el ala radical del partido pero aquí el malo de la película es bien claro y el culpable es Barack Obama es Joe Biden y es Kamala Harris que le han dado el dinero para llevar el intento de genocidio contra Israel y contra la civilización occidental esa es la realidad por último ayer hubo un cambio en México importante en la nueva presidenta en su último día Andrés Manuel López Obrador nacionalizó una empresa norteamericana que extraía material para fraguar el cemento y hoy en su primer día de presidenta da la casualidad o no da la casualidad no sé que guardias fronterizos mexicanos acaban de matar a seis emigrantes de distintos países hay un montón de heridos creo lamentablemente que hay cubanos entre los muertos hay de todas partes ¿cómo crees que va a ser esa relación si gana Kamala Harry con un gobierno ciertamente hostil con lo que considera el imperialismo yanqui con una presidenta mucho más de izquierda todavía que Andro yo creo que quería mucho por ver primero habría que ganar unas elecciones y disculpe que agarre una vertiente aquí pero yo creo que es importante también hablar ayer que el vicepresidente o el candidato vicepresidente J.D. Vance no respondió cuando le preguntaron si Donald Trump había perdido las elecciones de 2020 y yo sí creo que es algo importante que se hable porque para mí es muy importante la democracia él dijo que tenía dudas no él dijo que el 20 de enero Donald Trump había pasado pacíficamente el poder y la verdad es que eso no es así me explico porque eso es no hablar del 6 de enero y lo que pasó ese día y yo creo que sería ser lo más fácil preguntar y le pregunto a ustedes muy fácil Donald Trump perdió en 2020 sí o no a ver no hay respuesta me estás haciendo la pregunta a mí primero nunca vamos a saber quién realmente ganó las elecciones porque menos de 50 mil votos de cuatro estados decidieron las elecciones y la ciudad de Philadelphia Detroit Atlanta y Milwaukee en cuestión de 6 horas entraron entre 85 a 285 mil votos en la noche perdieron el acorde todos los casos se los perdieron el punto es él entregó pacíficamente el poder la cantaleta de los demócratas de que no es democrático cuando están censurando cuando están persecución cuando tienen presos políticos se me acaba el tiempo se me acabó me dice la producción del tiempo lamentablemente ayer bueno Venezuela ausente del debate América Latina ausente del debate les agradezco haber estado aquí tú querías invitarlo a una caravana me dijeron una caravana que va a ser el 20 de este mes desde el memorial cubano hasta la torre de la libertad es un Trump a favor de los Estados Unidos una caravana pero Trump está difícil de octubre domingo al mediodía partiendo desde el memorial cubano oye muchas gracias por haber estado acá ya